Vale Vale, bien Otra mejora Muchas mejoras Otra de 5 Vale Una sala de pruebas Supongo Donde se sentaba la gente A ver como hacían la prueba De la trífuga Vale Vámonos Algo estrellaron ahí, muy feo Vámonos Ve al otro lado Me hacía ya Ok, todavía tiene cara No, es puro hueso Muy bien Vamos Lady, ¿estás bien? Sí, tú ve adelante La tormenta no mejora De hecho, empeora Qué mal Volvamos a ello Muy bien, Delta La salida está del otro lado ¿En serio? ¿En serio? Dios Espera Espera ¿Qué me...? Destruye esas corretas Va una granada Vale Tengo bastante en hambre Sin que Esa corrente Nos está haciendo pedazos Ya sé Fuera, amiguité Fuera, amiguité Jack Jack, trampa de descarga Descarga Ah, rayo Fuera, amiguité Fuera, amiguité Es malo el jugador con torretas Vamos 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 probemos dentro vale ok, vámonos ah, abran los pingarras todo despejado vamos adentro escupido mono oh, y eran dos torretas, hijo de perra no, 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 que haces que hace cochinada el terreno rojo no se, no cuadra con con el Gears eh, quería revisar si había algo parece que no, vámonos a lo mejor y me olvida algo, pero bueno, no pasa nada siempre se pierden algunas cosas no puedes recatar todo la primera hey, ¿qué es eso? ah, es la tituladora vale, vale, vale Jack ay, mierda la puerta está soldada Jack, destruye la puerta rápido y obviamente otra vez se acerca el enjambre pues los contendremos también y en un d ¡Suscríbete! 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 Vale, no lo aguanta. ¡Suscríbete! ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 muérete, pego con toda la madre, quédate abajo quédate abajo fuera basura, basura, semi-humana o demi-humana, no sé qué seas, espera no, dónde está, acá está la tengo, vámonos vámonos creo que regresamos, o dimos vuelta, no sé ya así es el destino, sin presiones oyeron, la tormenta casi acaba sí, cuando ya la atravesamos vamos, verifiquemos el esquife no me gusta, no me gusta, demasiado callado eso no es bueno por aquí no es, oh, sí es porque hay una puerta aquí al lado debe haber algo Jack, necesito luz qué raro no hay nada, entonces por qué está esta sala aquí abierta vale, no hay nada para arriba pensé que habría algo no, no hay nada solamente está ahí bala, vaya pinche juego, me trolea feo pues si no hay nada, pues vámonos ah, obvio vámonos vámonos no hay nada sí, lo sé y sucede más de lo que piensas hay algo que no entiendo este nunca fue territorio de la URI ¿por qué desarrollarían un programa de martillo del ALBA tan cerca del límite con la CGO? tecnología vascar y camarada es lo que nos caracteriza inventamos el transistor, el microchip claro que mientras nosotros hacíamos del mundo un lugar más civilizado nuestros vecinos inventaban tanques, rifles y misiles supongo que la URI se mudó aquí dieron unas instalaciones bonitas y dijeron hola, ¿qué tal? nos quedamos con esto, gracias piensen, ¿cuál es el lugar más retorcido para construir tu super arma? justo en el límite con tu enemigo brillante sin dudas jm, lo estúpido muy bien, muchachota, a bordo depende como lo veas oigan, ¿podrán los nómadas de paddock llevar de regreso el resto de las balizas? sí, sí lo creo sí, y yo me preguntaba lo mismo parecen bastante rudos pero este desierto no perdona a nadie verd confía en paddock nosotros en verd y por relación transitiva confiamos en los nómadas de paddock ¿relación trans y qué? libros FAS ¿tienen letras y conceptos valiosos? sinceramente no lo sé ¿qué tal si confiamos en paddock y en sus nómadas? hasta que no tienen un motivo para dejar de hacerlo hasta ahora no lo han hecho me parece bien vamos a llevar la baliza a Bayer y con eso terminamos el video he notado algo el enjambre se ve diferente más listo y astuto sí y con armamento y armaduras nuevos y espectaculares paddock lo dijo sabía que venía pasando desde hace unos días cuando estábamos en el monte cadar no creen que tenga que ver con con cuando recuperaron a su reina sí, sé que sí y sólo empeorará si no logramos conectar el martillo de nuevo mmm el aeródromo está justo enfrente atraca el esquife tan cerca como puedas ¡pensa mucho! nos volvemos a encontrar llevemos esta cosa a Bert detrás de ti mmm me imagino que han de haber atacado también aquí supongo ¿dónde está Bert? me estaba contando acerca de la nueva modificación que le hizo a tu pequeño amigo robot me aburría así que vine aquí deberíamos descargar esta baliza de apuntado ya y crees que eso salvará el mundo ah, sí excelente los veré a la vuelta espera si Bert volverá a nueva etira con la baliza ¿cómo regresaremos? si hubiera un reino coloca la baliza de apuntado enseguida me encargo de ella claro ay, ¿dónde la pongo Bert? esta es una mejora corre gordito corre corre gordito, corre oye, Bert ¿podemos hablar? eh, sí mira chico tienes que ir a lanzar un cohete y yo debo regresar a nueva etira sí, claro por supuesto JD estamos bien estoy en ello luego hablamos lo... agradecería mucho gracias Paddock dijo que trabajabas en algo un nuevo y mejorado prototipo de escudo para Jack anda, instálalo vale barrera dice no, dale la encontrarais ya crea algún escudo de energía direccional temporal para proteger a su compañero en comparativo solo el jugador de Jack puede equipar o mejorar a Jack uy, papá no pasa nada instalada ahora cuéntanos de hecho es muy interesante primero crea un campo vectorial y uniforme Earl cancela la clase y vete de aquí viene el enjambre en resumen detiene el asma ayúselo delta adelante carajo mierda 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 madre te en serio que alguien hace la maldita barrera que alguien hace la maldita barrera tenías que moverte no te muevas no te muevas cuchinada no te muevas cuchinada rastro a la perfección y en la primera prueba esperate nunca lo probaste no te muevas cuchinada sin ser invitado pagas el precio ¡Oh, papá! ¡Vale! ¡No eran conchudos! ¿Qué falta? ¡Aún no terminamos! ¡Vayan todos a la pista para que Bert pueda volver a casa! ¡Ah, los tenemos encima! ¡Despejen la pista! ¡No iré a ningún lado! ¡Vamos de esta! ¡No se detengan! ¡Oh! ¡Oh! Tengo que saber cuál puedo usar ¿Cuál era la de control? Yo no recuerdo cuál era el control de mental ¡Dame un segundo! Jackear Ok ¡Dame una mano! ¡Ocúpate de ellos! ¡Oh! ¡No se ayudará! ¡No se ayudará! ¡No se ayudará! ¡No se ayudará! ¡Fuera viejo! ¡Falta! ¡Ah! ¡Vienen tres! ¡Una inseguridad! ¡Oh! ¡Parece que quieren que te quiere ver! ¡Apunten bien! Ah! lo voy a matar a este pendejo coja el amigo y te sigue suprime esta pendejo estúpido mono feo ahora ver puede sacar esta baliza de aquí vamos todavía hay mierda por hacer en este desierto al esquife adiós agente yo manejo y bien volvemos al trabajo esperemos muchachos me temo que hay malas noticias que sucede ahora es el grupo que tengo transportando las otras balizas necesito que acudan a ellos han atacado su convoy donde enviaron el último mensaje desde la ciudad antigua estamos en ello oye los nómadas no pueden descansar ven eso hay humo allá adelante diablos es el convoy sin dudas bien entremos y veamos que podemos hacer miren siguen luchando hay que ayudarles no 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 si me parto ¡Suscríbete al canal! ¡Otra de esas malditas cosas! ¡Déjalo ya! ¡Hale cortado una cola genial! ¡Eres muerto! ¡Tres! ¡Dios! ¡Sale granado de fragmentación! ¡Sale granado de fragmentación! ¡Muere! ¡Cochinada! ¡Vamos a ver las balizas! ¡Cochinos estos! ¡Asqueroso! ¡Hancha granada! ¡Ah! ¡Me quedo con otra! ¡Uy! ¡Por dos! ¡Eso puede que funcione! Parece que no se averiaron ¡Hancha granada! ¡Hancha granada! ¡Y por dos! ¡Hancha granada! ¡Hancha granada! ¡Hancha granada! ¡Compañero! ¿Oyes eso? ¡Dicen que las balizas están a salvo! ¡Enviaré a alguien a recogerlas! ¡Claro! Con las armas que hagan falta... ¡No te preocupes! ¡Adelante! ¡Encárguense de su puente! Muy bien, Delta afuera. Muy bien, terminamos aquí. Regresemos al esquife. Les juro que si tenemos que volver a salvar a estos nómadas... Oye, déjalo en paz. Han luchado aquí solos por meses. Delta, estoy saliendo. Me pondré en contacto. Muy bien, Burr. Buen viaje. Igualmente. Y buena suerte. ¿A dónde vamos ahora? A la plataforma. Tenemos que ver si el cohete está ahí. Parece un buen plan.